Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Jess Carter y hoy os enseño a hacer estos brownies de chocolate con solo 3 ingredientes y en 5 minutos en el microondas. Como siempre, os daré todas las medidas tanto en gramos como en tazas y cucharadas y tenéis la lista con los ingredientes en pantalla y en la cajita de información. ¡Empezamos! Lo primero que haremos será quitarle la cáscara a dos plátanos maduros y seguidamente los trituraremos. Esto podemos hacerlo con una licuadora o a mano con un tenedor. Después pasaremos el puré de plátano a un bol y añadiremos un huevo. Ahora mezclaremos muy bien hasta que se integren bien ambos ingredientes. Por último, añadiremos el cacao en polvo tamizando con un colador. Ahora solo tendremos que seguir mezclando con un batidor manual o un tenedor durante unos segundos. Pasaremos esta mezcla a un molde apto para microondas. Yo utilicé un tupper de vidrio preparado con papel de hornear para que no se pegue. Lo meteremos en el microondas durante 3 o 4 minutos. El tiempo variará en función de la potencia de tu microondas. Puedes comprobar si el brownie ya está listo metiendo un palillo de madera. Si este sale limpio es que ya está cocinado por dentro. Si sale impregnado de mezcla significa que aún le falta un poco. Una vez fuera del microondas dejaremos que se enfríe un poco y lo desmoldaremos. Y ya podemos cortarlo entre otros cuadrados y servirlo al gusto. Yo lo decoré con un poco de azúcar glass y algunos arándanos. ¿Qué os parece? Es una forma fácil y saludable de hacer un brownie de chocolate en cuestión de minutos. Si te animas a hacer estos brownies de chocolate en el microondas explícame en la cajita de comentarios qué tal te han quedado. Y si quieres seguir aprendiendo a hacer postres fáciles y rápidos no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!